Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Y Booty, ARMY, MOA, los internatas discuten los mejores nombres del fandom en el K-pop. Los artistas de K-pop no podrían ser quienes son, sin sus contrapartes, su fandom. Cada grupo de idol tiene un fandom que recibe un nombre específico y siempre se menciona junto con el grupo de idols. BTS tiene ARMY, mientras que BLACKPINK tiene a los BLINKS. Casi todos los grupos de idols, si no todos, tienen un nombre de su fandom. Recientemente los fanáticos se han reunido en una comunidad en línea para discutir los mejores nombres de fandoms que existen. Así que estos son los nombres de fandoms de los internautas que han elegido. BTS ARMY Muchos internautas eligieron a ARMY como uno de los mejores nombres del fandom. Con el acrónimo que significa Adorable Representante MC para la Juventud, ARMY fue elegido para adaptarse mejor al grupo, ya que el nombre coreano de BTS, Bangtan Son Yondan, significa Boy Scouts a Prueba de Balas. Aunque siento que muchas veces dicen el ARMY como si fueran un ARMY o un ejército real. Pero bueno, aunque sí, de cierta forma me gusta como hace referencia a un ejército, o sea como que los protegen. BLINK de BLACKPINK BLINK viene del significado de que los fans estarán con BLACKPINK desde el principio hasta el final, tomando la parte inicial y la parte final del nombre del grupo. I GOT7 de GOT7 AGASHE El fandom de GOT7 se conoce oficialmente como I GOT7, pero el grupo y sus fans se llaman AGASHE, que significa pajarito en coreano. Debido a esto, la Lightstick de GOT7 también tiene una forma de pajarito. Muchos internautas eligieron este nombre del fandom por ser lindo. BUDDY GIFREN GIFREN nombró a su fandom BUDDY, que es otra palabra para amigo. Muchos internautas eligieron el nombre del fandom de GIFREN para adaptarse mejor al grupo, ya que encaja bien con el nombre de las chicas. MOA TXT Los internautas eligieron MOA de TXT como uno de los nombres más lindos. Con el acrónimo que significa momentos de siempre, MOA también puede significar reunirse en coreano. El grupo le dio el nombre de MOA a sus fans con la esperanza de que puedan reunir los sueños de los demás para completar uno. SEVENTEEN CARAT El nombre del fandom de SEVENTEEN es CARAT, ya que el grupo de idols es el diamante y el quilate generalmente indica el peso y el tamaño de cuán brillante es un diamante. Por lo tanto, el grupo de chicos lo definen sus fanáticos. BTOB MELODY BTOB significa BORN TO BEAT y una canción está completa solo cuando tiene un ritmo y una melodía. Por lo tanto, el grupo de los chicos le dio el nombre de MELODY a sus fans, lo que significa que sus fans los completarán. A muchos internautas coreanos les encantó el significado del nombre del fandom y el tono que tiene la palabra. NEWEST LOAE Muchos podrían pensar que el nombre de LOAE podría ser un cliché para un nombre de un fandom de idols. Sin embargo, muchos internautas eligieron el nombre del fandom de NEWEST debido a LOA. Este fue creado. NEWEST escribió en coreano y los caracteres superiores se parecen a los caracteres en inglés de AMOR, con la letra B al revés. Muchos internautas coreanos pensaron que era inteligente y nuevo, por lo que eligieron el nombre. BEAUTYBEEZ El nombre del fandom del último grupo ya no se usa, pero un puñado de internautas elogió al grupo de BEAST por tener un nombre de fans apropiado, porque el nombre del grupo IDOL y el nombre del fandom se unirán para significar LA BELLA Y LA BESTIA. Aunque el nombre ya no se usa, muchos internautas creen que el nombre del fandom es el mejor y más bonito nombre para un fanático de idols. Mención honorífica, Cassiopeya, TVXQ. Son un grupo de la generación anterior y no recibieron muchos votos, pero a los fanáticos del K-pop de la generación anterior les encanta el nombre del fandom Cassiopeya, una constelación en el cielo del norte que lleva el nombre de la vanidosa reina Cassiopeya en la mitología griega y se dice que tiene una belleza inigualable. AMY no promueve el aprendizaje del idioma coreano. El actor de los dramas es un pionero de la ola HALYU, gracias a su éxito que tuvo con BOYS OVER FLOWERS. Desde entonces es una de las figuras más conocidas en Corea del Sur y ha vuelto al ojo público con The Kinecternal Monarch. Tras finalizar su servicio militar, el auge del K-pop y el entrenamiento coreano, lo colocaron como uno de los representantes del país. A través del canal oficial de la Foundation del Instituto, Kim Seo Jong, AMY no protagonizará la nueva campaña cultural con el fin de impulsar el aprendizaje del hangul, el alfabeto coreano. El actor mostró su lado más varonil y profesional, mientras modelaba junto a la belleza de los caracteres que forman su idioma. El K-pop y los dramas están viviendo un segundo boom a nivel mundial, por lo que el turismo en dicho país ha aumentado considerablemente. Además del interés en la cultura, AMY no ve esta oportunidad como una forma de promover la belleza de su lenguaje y que los fans se animen a estudiarlo. En el anuncio, AMY no aparece en una habitación. Primero escribe una carta en manuscrito demostrando que posee una hermosa letra. Luego continúa en una habitación oscura y describe el hangul como algo hermoso, único y diverso. El actor de los K-dramas terminó construyendo una lámpara que reflejó el alfabeto coreano sobre su rostro y contra las paredes. La estrella Halio explicó que espera que las personas conozcan el idioma y se enamoren aún más de todo lo que ofrece su país. El actor lleva trabajando dos años con la fundación y también celebrando su aniversario número 15 dentro de la industria. Aunque el hangul no es difícil, conlleva mucho compromiso. Algunos fans se han interesado en su aprendizaje para poder entender mejor a los idols y poder comunicarse con ellos. Está bien que traten de impulsar al turismo, pero lo malo es que ahorita hay bastantes restricciones para entrar al país. Esperemos que pronto la situación mejore de la pandemia y ya no haya tantas restricciones como la cuarentena de 15 días. Es lo malo. ¿O tú qué opinas? Y True Beauty, así sería el drama si Jin lo hubiera protagonizado. El grupo de K-pop de Beat Hit se encuentra en descanso de sus actividades tras finalizar las promociones de Live Goes On, pero con varios proyectos en puerta como un nuevo MV y los posibles mixtapes de Jimin y Jungkook. Por otro lado, aunque nunca se les ha visto en la actuación, Jin se ha convertido en la inspiración de esta autora. Desde el estreno de True Beauty, el drama se ha convertido en uno de los más populares del 2020. El éxito del webtoon creó grandes expectativas para una adaptación, que hasta ahora ha sido todo un fenómeno entre los fans de la cultura coreana. ¿Cómo hubiera sido el personaje de Suho si lo hubiera interpretado Jin? En su época aniversaria, Jin se especializó en teatro y cine, luego de tener como modelo a seguir al actor Kim Nam-gil. Desde entonces ha intercambiado sus deseos de probar esa faceta en su carrera, pero debido a su agenda de BTS, nunca ha podido tomar algún rol en la pantalla. A través de las redes sociales oficiales, la autora del webtoon de ¿Belleza verdadera? compartió una foto de Jin junto a la frase que dijo el idol Me esforzaré mucho y lo haré más en el futuro. Conozco mis propios esfuerzos, solo yo puedo conocerlos. Lo que confirmó la teoría de que Jin es la inspiración para el personaje de Suho, no solo en apariencia, sino en personalidad. ARMY desea verlo como actor en su primer drama, y si él hubiera protagonizado True Beauty, sería uno de los chicos más carismáticos. Además de tener la fachada de un chico popular, pero su seguridad en sí mismo lo ha convertido en el Worldwide Handsome. Sin duda sería el rompecorazones del colegio. A pesar de tener un gran amor propio y ser muy ocurrente, Jin podría personificar a Suho tímido en las citas y en el amor, por lo que veríamos su lado adorable. Incluso sus silencios por los sentimientos por la protagonista han creado malentendidos porque teme abrir su corazón. Y Hot World 2, el segundo mixtape de J-Hope, podría estar bastante cerca. En 2020 fue uno de los años más exitosos de la banda, liderada por Namjoon. Incluso promocionaron álbumes a nivel internacional, formaron parte de las campañas globales y conquistaron los chars de Hot 100 de Billboard, que inició un nuevo año y los integrantes de BTS prepararon increíbles actividades para su sólida y enorme base de seguidores. En entrevistas y videos dejaron pistas de los materiales discográficos que estarán disponibles durante el 2021. Taehyun declaró que lanzarán su primer mixtape. Aaron comentó que realizarán temas musicales y Suga prepara August D3. Jimin compartió que compondrá tracks para ARMY. Jungkook estrenará un álbum en solitario. Todo esto, más el comeback. Aún no hay fecha exacta de ninguno de estos proyectos. Conociendo la dinámica de los cantantes y raperos de BTS, podrían confirmar detalles oficialmente de manera sorprendente. Como J-Hope, quien habló de Hope World 2. Hoseo grabó una entrevista para ARMY, Membership, y en el clip platicó sobre distintos temas y respondió preguntas de los internautas. Una de ellas fue qué actividad considera como un reto. El rapero de la agencia de Beat Hit Entertainment contestó Mixtape 2. Hobi mostró una sonrisa brillante y no escondió su felicidad, indicando su entusiasmo por el material discográfico. El ídolo originario de la ciudad de Wanyu no agregó más detalles, pero la revelación emocionó a ARMY. En redes sociales, los fanáticos de la agrupación de K-Pop crearon la tendencia Hope World 2 y debido a la increíble cantidad de interacciones, entró en Trending Topic en varios países como México y Estados Unidos. ARMY especuló sobre el contenido del segundo mixtape en solitario de Jun Hoseok. Comentaron que tendrán la misma estética colorida de la anterior. ¿Cómo te imaginas Hope World 2? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!